Que pena me da al verte pasar Con miedo en tus ojos viviendo la vida detrás de un puñal Te acercas a mí, fumando tu huir Detrás de las cosas que no te has ganado, sacas el fusil Yo quisiera dejarlo en el pasado Pero yo trabajé por lo que te has robado Con ese dinero negro De tantas cosas por las que yo trabajé Cobarde, compra coraje Ya voy si te atreves a volver ¡Gracias! 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 Quisiera pensar Que no volverás Pues tu facilismo es la escoria que pudre nuestra sociedad Si quieres culpar A la necesidad Como es que la hierba que compras a diario es una prioridad Yo quisiera dejarlo en el pasado Pero yo trabajé por lo que te has robado Con ese dinero negro de tantas cosas por las que yo trabajé Cobarde compra coraje a ver si te atreves a volver Con ese dinero negro de tantas cosas por las que yo trabajé Cobarde compra coraje a ver si te atreves a volver Si te atreves a volver Y ¡Suscríbete al canal!